La temática va a ser la siguiente, vamos a dar lectura a la reseña y al saludo del señor alcalde de acuerdo a programa. Luego ingresarán las candidatas, se presentarán las mismas, luego desarrollaremos la programación y luego vendrán los saludos respectivos por parte del presidente de la comisión, el señor alcalde, y si hubiera alguna pregunta, en la rueda de prensa será la parte final. ¡Feliz 43 aniversario provincia de Guaral! En mi calidad de alcalde provincial, nos escribe el doctor Jaime Uribe en el programa de fiesta. Junto al cuerpo de regidores y servidores tieriles, expresamos nuestro más cordial saludo a todos los conciudadanos guaralinos al conmemorar 43 aniversarios como provincia, desde aquel memorable 11 de mayo de 1976. Nos vamos consolidando con el esfuerzo de los pobladores de cada distrito. Nuestra gestión viene trabajando desde el primer día, habiendo alcanzado logros en los diversos centros poblados de Guaral, realizando faenas comunales y con las comunidades altoandinas, trabajamos junto al gobierno regional de Lima en el mejoramiento de caminos. En la ciudad capital, venimos recuperando áreas verdes, asimismo ejecutando el asfaltado de calles en el cercado y organizaciones como Victoria Baja, Linocahuas, San Juan, Urbanización Milagros II y otros puntos. Aproximadamente 2.000 niños participaron de las vocaciones útiles gratuitas y durante todo el 2019, más de 1.000 serán parte de la Escuela Municipal del Deporte, Arte y Cultura. El programa Educa Joven permitió el ingreso de jóvenes de toda la provincia a la Universidad San Marcos y otras universidades del país. A la fecha, en coordinación con la Universidad Tejana de América, son más de 200 jóvenes en plena preparación. En Seguridad Ciudadana, hemos capacitado a nuestros serenos, brindando más apoyo a la población, habiendo alcanzado el reconocimiento del propio Congreso de la República. Hemos obtenido reuniones con ciudadanos pertenecientes al CIAM, Adulto Mayor o MAPE, de una y otros programas sociales. Se han desarrollado campañas de salud preventivas, en coordinación directa con la Red de Salud y la Dineza, talleres productivos que cuentan con la capacitación y confianza de los ciudadanos. Tocando puertas del Gobierno Central mediante sus ministerios y del Gobierno Regional de Lima, venimos alcanzando presupuesto y financiamiento de obras que se iniciarán a la brevedad. La ciudadanía y alcaldes distritales vienen participando del Presupuesto Participativo 2020, con talleres descentralizados en Acos, Atavillos Alto, Chancay y Guarán. Asumimos el reto de mejorar Guarán, con cooperativos inopinados para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Estamos impulsando el turismo interno, con eventos y trabajos mútuos con el empresariado privado. Gracias a todos ustedes por trabajar de la mano para sacar adelante nuestra provincia. Feliz aniversario y sigamos trabajando unidos por Guarán. Jaime Uribe Uchoa, Alcalde Provincial de Guarán. Conoceremos a continuación a cada una de las señoritas candidatas que mañana a las 8 de la noche estarán en nuestra Plaza de Armas disputando el centro Señorita Guarán Provincial 2019. A cada una de ellas las recibiremos con el aplauso respetivo. Vamos a presentar entonces a las candidatas a la señorita Chancay 2019. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Aís Chiné y represento a la Sucursal del Cielo, Capital de la Agricultura, Distrito Teoral. La Sucursal del Cielo, Peña, Distrito Teorol, Teorol Cielo, Primera Paz, Distrito Teorol, 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 Teorol. Muy buenas tardes, mi nombre es Casey Castillo y represento a la localidad de Jesús del Valle, distrito de Voral. Gracias. 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 Muy buenas tardes, mi nombre es Nailin Eleonor Valencia Hermoso y represento a la localidad del puerto Villa de Arnedo Chambay. Gracias. 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 Buenas tardes. Mi nombre es María Arroyo y soy la curiosa representante de la Piedra Nena de Perú. La Piedra Nena de Perú. nichto buen presidencial es elyi de Jn transparente de Jn. Seguida montononononononononononononononononononamba!! Ok Dam nênonononononononononononononononononononononononono. Muy buenas tardes, mi nombre es Gaya Guamán y vengo de la Guerra de las Naranjas, Wando, distrito de Guaral. Muy buenas tardes, mi nombre es Gaya Guamán y vengo de la Guerra de las Naranjas, Wando, y represento al distrito de Guayama. Gracias. Mi nombre es Gaya Guamán y vengo de la Guerra de las Naranjas, Wando. ¡Gracias! Muchísimas gracias y fuerte el aplauso para cada una de las candidatas. Reitero sus nombres, los menciono y cada señorita al escuchar su nombre levanta la mano para que los medios de comunicación y los invitados aquí en la Salud de Pagamario, quienes van siguiendo las transmisiones en vivo, las reconozcan. Taís Samira Correa, Chile. Casey Lucy Castillo Montes. Anahili Yasmín Serna Minera. Anahili Eleonor Valencia Hermoso. Oshana Loaiza Larianco. Kimberly Ames Trigueroa. Maylí Arroyo Oligario. Galia Marguel Guamán del Busto. Pamela Minelli Bollano Merina. Chirley Allison Salcedo Guamaní. Fuerte el aplauso para todas. Pueden tomar el silencio, por favor. Antes de dar a conocer los detalles de cada uno de los actos celebratorios por encargo de la Comisión de Fiesta y de la Subcomisión de Trabajo del Sartamen, señorita Guaral, queremos agradecer la confección de los vestidos para esta conferencia, agradecer a la señora Janet Soto de Creaciones Diane Janet. Aplauso, por favor. La preparación de las candidatas ha estado a cargo de nuestro amigo Joel Godoy de Estilos B. Joere. Un aplauso. Un agradecimiento especial también para el trabajo fotográfico realizado por los amigos de Producciones Cristi. Daré a conocer el programa de fiesta y luego escucharemos las palabras de nuestro presidente de la Comisión y de nuestro alcalde provincial. Las actividades se han iniciado hoy, viernes 3 de mayo del 2019, teniendo la visita de funcionarios del Minagri, como bien ustedes lo han visto, se ha desarrollado la reunión aquí en el Salón Tupac Amaro desde las 10 de la mañana. Hoy también se viene realizando la exposición de periódicos murales escolares en nuestra plaza de armas. En estos instantes nos encontramos con la presentación de las candidatas al Centro Señorita Guaral Provincial 2019 y la presentación del programa de fiesta. A las 3 de la tarde tendremos el taller de la elaboración de circuitos turísticos con un ponente especialista de la Dirección Regional de Comercio Estudio y Turismo, DIRSE TUR, aquí en el Salón Tupac Amaro. A las 5 y 30 de la tarde están invitados a la inauguración de la Feria Guaral 2019 y la Gran Velada Cultural con la participación de los talleres del Adulto Mayor y la Escuela Municipal de Arte y Cultura en nuestra Plaza de Armas. El sábado 4, mañana, se realizará la campaña de desparasitación gratuita de Jalís en el Parque de la Cultura. Mañana se realiza también el Matrimonio Civil Comunitario 2019 en la Plaza de Armas, frontis del Palacio Municipal. 3 de la tarde, Gran Pasacalle Canino por las principales arterias de la ciudad. 8 de la noche, mañana, será el Certamen de Belleza Señorita Guaral Provincial 2019 con artistas invitados en la Plaza de Armas. El día domingo 5, a las 7 de la mañana, será la Gran Campaña Global de Salud Gratuita organizada por la Asociación Internacional de Clubes de Leones, Distrito H4 para quien pide un fuerte aplauso, sus representantes están aquí. La Municipalidad Provincial de Guaral, la Red de Salud Guaral, están formando parte de la organización de esta Gran Campaña Médica, Gran Campaña de Salud, que se realizará en las instalaciones del Colegio Nuestra Señora del Carmen y para lo cual pido el efecto multiplicador de todos ustedes para que puedan asistir a la campaña médica y pasarle la voz a familiares y amigos. El día domingo, también a las 10 de la mañana, en el Coliseo Campeones de Guaral, se realizará el Festival de Danzas Folclóricas con la participación de escuelas, elencos, talleres de baile y el concurso interescolar de Maritera Norteña, que se denomina Tagmar Belena Olaya Obando, en reconocimiento a una joven guaralina que en el año 1986 fuera la primera guaralina en coronarse como campeona nacional de Maritera. El lunes 6 se realizará la clínica de negocios dirigido a pymes y pymes y público en general, con la participación de funcionarios del Gobierno Regional de Lima, aquí en el Salón Tupac Amaro. El mismo lunes 6, a las 3 de la tarde, tendrá lugar la campaña de diagnóstico físico-legal de habilitaciones urbanas informales aquí en el Salón Tupac Amaro. El miércoles 7, a las 6 de la mañana, se realizará el traslado de damas a la localidad de Huacho, en coordinación con la Frente Salud Guaral, para realizar el despistaje de cáncer de cuello uterino y mamografía. El martes 7, a las 9 de la mañana, continúan los juegos florales con el concurso provincial de Canto en la Plaza de Armas. El martes 7, a las 10 de la mañana, se hará entrega a los vecinos de la avenida Los Naturales, desde Circunvalación Norte hasta la avenida Jorge Chávez, de la renovación de las veredas, las obras que se vienen trabajando en estos primeros 120 días de gestión. 11 de la mañana, el martes 7, entrega de los trabajos de mantenimiento y mejoras del Estadio Municipal Julio Lórez Colán de Huaral. Martes 7, la inauguración de la exposición de pintura. Bueno, qué importante esta actividad, como la son todas, del artista guaralino, de amplia trayectoria nacional e internacional, y que muchos de nosotros de repente no sabemos que tenemos un conciudadano pistolo tan importante como es Miguel Brenner, quien brindará esta exposición del 7 al 12 de mayo, en las instalaciones del Comité de Damas de Producción a la Madre y al Niño de Huaral, aquí en el Ingreso por el Boulevard, y en el Grupo Juventud Escolar, aquí en la siguiente cuadra de la calle Monal de Bermúdez. 3 de la tarde, gran campeonato deportivo, entre las integrantes de los comedores populares y vaso de leche en el Policía de los Campeones de Huaral. Pasamos al miércoles 8. 8 de la mañana del miércoles 8, campaña de certificación médica para las personas con habilidades diferentes en el Hospital San Juan Bautista de Huaral. 9 de la mañana, inicio del primer festival provincial de muralismo iconográfico comunitario en las paredes del Colegio Nuestra Señora del Carmo. 3 de la tarde del miércoles 8, conferencia de prensa sobre el documental Chimbran, la capital de los reinos de los atavillos, con el auspicio de nuestra municipalidad y el gobierno regional. Ese mismo día se presentará un video institucional que tendrá como fondo musical el himno aguaral de mis amores en una versión especial que ya la conoceremos. Pasamos al jueves 9. 9.30 de la mañana, Juegos Florales, concurso provincial de declamación. Aquí en el Salón Tupacamaru, paralelamente se ve el concurso provincial de dibujo y pintura en el frontis del Palacio Municipal. Jueves 9, 10 de la mañana, Cinema Especial, dirigido a los integrantes del Adulto Mayor y Omapep en Megaplaza Huaral, la sala de Pubi Time. Jueves 9, 10 de la mañana, Festival Deportivo, Atletismo Escolar, fútbol categoría sub-10, sub-12, sub-14, fútbol de mujeres, Estadio Julio Lorejolán. 4 de la tarde se enfrentará los Máster del Junión Guaral versus los Máster del Juventud La Palma de Huacho, rememorando los viejos clásicos de antaño, Huaral Huacho, en el Estadio Julio Lorez Colán. 5 de la tarde, exhibición de gimnasia rítmica, vole, básquet, máster, lugar, boliseo, campeones de Huaral. Viernes 10, el día de la víspera, 11 de la mañana, inspección de la reparación del pavimento en las arterias principales del centro urbano de la ciudad de Huaral, a cargo de nuestro alcalde y los señores regidores. 12 del día, primera piedra del mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Junta Vicenal Santa Hilda. 4 de la tarde del viernes 10, entrega de murales del primer festival de muralismo iconográfico comunitario en el Colegio Nuestra Señora del Carmen. 7 de la noche, Gran Verbena Serenata, por el 43 aniversario de la creación política de la provincia de Huaral. Se presenta el grupo vernacular Los Preferidos de Mi Corazón, se presenta la niña guaralina Aira, la voz que encanta con el marco musical del maestro Freddy Castillo, desde Chancay, música afroperuana afroamericana. Y a partir de las 10 de la noche, en la Gran Verbena Serenata, se presenta Son Habana, Bernis Hernández, Los Quipos, para la medianoche recibir las 12 con Los Quipos y de medianoche hasta las 3 de la mañana, Corazón Serrano. Y el día central, sábado 11, actividades centrales por el 43 aniversario de la creación política de la provincia. 8 de la mañana, misa y tedeo en la parroquia San Juan Bautista de Huaral. 9 de la mañana, ceremonia de guisamiento del pabellón nacional en nuestra Plaza de Armas. 10 de la mañana, desfile cívico escolar competitivo, teniendo la calle Virjamín Vizquerra, la Plaza de Armas y la calle derecha para el desfile respectivo. 12 y 30 del día, aquí en el Salón Tupac Amaro, será la sesión solemne y premiación a los ganadores del desfile cívico escolar. 1 y 30 de la tarde, almuerzo de confraternidad y homenaje a las Madres Guaralinas en el Club Social Guaral. Estos son los actos celebratorios por el 43 aniversario de nuestra provincia de Guaral. 2 y 30 de la tarde, almuerzo de confraternidad y homenaje a las Madres Guaralinas en el Club Social 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 Guaralinas.